El señor Don Gato La noticia Que si quieres ser casado Que si quieres ser casado Con una gata morena Sobrina del gato pardo Sobrina del gato pardo De contento que se ha puesto Se ha caído del tejado Se ha caído del tejado Se han roto siete costillas El espinazo y el rabo El espinazo y el rabo Ya lo llevan a curar Por la calle del pescado Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ya se ha curado El gato ya se ha curado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Siete vidas tiene un gato Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Mara miau 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 Siete vidas en su tejado Siete vidas en su tejado